A ver lo que me sucedió, esto me aventaba porque se les cayó todo encima, caen los atripas. Una pared está toda quebrada, la está sosteniendo en la cama por dentro. Y la refrieta que teníamos se los movó y se los podió. Yo me decían que alguien nos ayudara porque, bueno, aquí tenemos un muchacho humanitario que me dejaron a ayudar a mí hoy a sacar tierra, pero no es igual porque ellos no pueden hacer lo suficiente. Yo deseo que la hija quiera y nos ayude. Vea que tengo dos menores que estaban conmigo y vea, ellas ya están luchando para ver si podemos botar esta tierra. Ya estamos cansadísimos porque todas las noches no dormimos, es toda la noche. Así quedó la vivienda de doña Elsie. Las lluvias que azotaron Pérez Celedón durante las últimas horas provocaron que el terreno cediera y afectara la vivienda ubicada en las bonitas de Platanares. Durante este martes trabajaron fuerte para sacar la cantidad de tierra que pone en peligro esta vivienda. Aquí les presento el frente de la casa, bueno, ya aquí los que han estado colaborándonos ya han quitado un poquito de tierra para ver si pueden hacer un tipo de zanjita para si sigue lloviendo no se nos meta más el agua. Como aquí se ve, esta es la peña, vean la pared, está hasta la mitad. Está hasta la mitad de la pared. Luego esto que se ve aquí es un cuarto donde la tierra al caer quebró la pared. Por dentro la está sosteniendo, es una cama. Está totalmente quebrada esa pared. Casi, casi le cae a la señora donde ella estaba durmiendo. Fue cuando sucedió esto. Y es que la cantidad de material que cayó hizo una presión fuerte sobre la casa. Uno de los cuartos quedó casi cubierto. La preocupación de los habitantes de esta zona es que con más lluvias se puedan presentar situaciones como estas. Desde aquí se puede ver donde se ve que es demasiada peña, demasiada tierra que como vemos ya está a punto de que llueve y de ahí no se ha podido lograr sacar nada de tierra. Pero entonces sigue estando en peligro la casa y la familia también porque de ahí no tenemos ni a dónde irnos. El Comité Municipal de Emergencia de nuestra zona estuvo en contacto durante este martes con las personas afectadas en Las Bonitas.